Here I go, feel better now, feel better now, here I go, here I go, it's better now Fuerte los aplausos Felicita la presencia de la marina de zapatillas, Vanessa Lantaro Felicita la presencia de la marina de zapatillas, Vanessa Lantaro Felicita la presencia de la marina de zapatillas, Vanessa Lantaro Felicita la presencia de la marina de zapatillas, Vanessa Lantaro Felicita la presencia de la marina de zapatillas, Vanessa Lantaro Felicita la presencia de la marina de zapatillas, Vanessa Lantaro Felicita la presencia de la marina de zapatillas, Vanessa Lantaro Felicita la presencia de la marina de zapatillas, Vanessa Lantaro Felicita la presencia de la marina de zapatillas, Vanessa Lantaro Felicita la presencia de la marina de zapatillas, Vanessa Lantaro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!